resulta que tal vez el papá de Luis Miguel, o sea, Luisito Rey. Muy querido él. Pues sí, eso es un gran sarcasmo, porque yo creo y pensamos, yo creo, que ahora él es el personaje más odiado de México en la actualidad. Hasta el presidente Peña lo odia. Dijo lo mismo, dijo lo mismo. Oigan, pero ¿saben quién justifica sus acciones? ¿Quién? Una importante figura dentro de la comunicación en México. Estoy hablando del locutor de radio Mariano Osorio. Vean nada más, ¿cómo justifica a Luisito Rey, aunque usted no lo crea? ¿Cómo? El destacado comunicador Mariano Osorio, quien ha seguido muy de cerca la carrera musical de Luis Miguel desde sus inicios, pone en perspectiva la conducta que el cantante desarrolló con sus fans y los medios en torno a su vida personal, derivado de la difícil infancia que vivió al lado de su padre, Luisito Rey. Víctima de sus circunstancias, tengo la impresión de que salvo por el tema de la mamá, que no sabe dónde está o no volvió a saber de ella, a pesar de todo, Luis Miguel te firmaría con los ojos cerrados repetir su historia. Va a ser un poco complicado, tal vez, que entendamos que en muchas de esas decisiones que hoy se le critican al papá, el papá tenía razón. El nivel de exigencia, cuando tienes a una estrella de este tamaño en formación, implica muchas cosas que tal vez cuando eres niño tú no puedes entender. De ahí a que cometió errores muy graves y se equivocó muchísimo, el papá se le pasó la mano en muchos sentidos y que va totalmente en el sentido contrario. ¿Cómo educaría yo a mis hijos? No hay la menor duda. Mariano opina si aquellas exigencias que Luisito Rey tenía en contra de su hijo podrían ser catalogadas como explotación infantil, dejando con ello secuelas traumáticas al cantante. Es muy fácil juzgar las cosas a 40 años de distancia, pero si lo vemos de aquí hacia atrás, por supuesto que había explotación infantil. Si nos vamos a hace 40 años, pues habría que preguntarle a Pedrito Fernández también, o a Lucero y a los de Chiquilladas, a Lexintec. Yo los veo traumados, los veo felices, pero eran circunstancias distintas. Totalmente de acuerdo con él en esto, la última parte. Creo que también cuando habla Mariano del nivel de exigencia del papá, sí. Pero así como a Michael Jackson, que también tenía un nivel de exigencia del papá Jackson, con Michael cuando tenía 5 años de edad, muy alto, pero también considero que un niño, siendo niño, tiene que vivir su infancia. Totalmente de acuerdo. Y tiene que jugar, y tiene que correr, y tiene que desarrollarse. Pero bueno, a lo mejor por ese nivel de exigencia, es la estrella. Pues es que vamos con otras, porque yo creo que también tú como papá, no solamente debes de cuidar la parte financiera de la casa, y en este caso, si es tu hijo el cantante, cuidar tu salud mental también, oye. Y no robarle el dinero. Ese fue el gran descuido que tuvo Luis Rey, pero creo que las declaraciones de Mariano se suman a esta división que se está haciendo de mucha gente que ataca a Luis Rey por el comportamiento o por la conducta que tuvo para su hijo, pero otros que lo respaldan y que dicen, pues lo tenía que cuidar, y le tenía que dar la exigencia, y si no Luis Miguel no sería Luis Miguel. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.